Ese grano a Dios te falta pa' quererte ¿Quieres decirme? Ese grano a Dios te falta pa' quererte ¿Quieres decirme? Ese grano a Dios te falta pa' quererte ¿Quieres decirme? Ese grano a Dios te falta pa' quererte ¿Quieres decirme? Ese grano a Dios te falta pa' quererte ¿Quieres decirme? 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 ¿Quieres decirme ¡Gracias! ¡Gracias!